Ven, échate para allá, ven, échate para allá. Ven, échate para allá. Ven, le bajo los pantalones. Mira, no, yo no, mire, es testigo. Mira el pantalón que está bajando. Usted está bien. Usted es de joda. Ay, padre. Por la caminar, por la caminar. Por la caminar. Mira, mira, mira. Y ese que era mi paraíso. Sería, tú también hacia arriba. Lique para arriba. Búgate el pañito que está limpiendo. Sí, ¿qué? Me relajando. Ven, no te vayas a tener un peo porque tú eres lo que... Se te zafan rápido. Limpos crashes. Ves Nancy. No hableo. No, no. No, no. No, no, no. No, no, ni macan t схantar hable. No, no? It's the night. I said Come here! Con le picche a la vez. Que nombre, que yo le di a Pupi Manuel Olpi. Nada, no. Tu, que fue, ah? Just give it a him. Heyaayay! Maami, eres el hastal. Es el lactal, ¿cómo te vas a ponerse en el lactal? Por ahí que sí, mamá. ¿Cómo te vas a ponerse en el lactal? Pues ese es lactal, mamá. Mami se está poniendo... Mira a Blanco, está dole la cabeza al hijo. Ay, señor. Sí, mamá. Sí. Sí. ¿Cómo te vas a colifar? Como quiera, como quiera, es loco él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los perros, ¿sabes? Me parece. ¿Perdad, mamá? Los dos, ¿sabes? ¿Tú cuál es eso, mamá? Sí, pero en uno de esos me alcanza. Sí, por ahí estoy en el pie. Me alcanza. Bueno. Bueno. ¿Hm? Es que me tiene odio. Me tiene que... Me tiene coraje conmigo. ¿Ves? O me tiene más... Bu, bu. ¿Qué fue? Me enganché la odio. Es que te entra odio. Es que la cosa es que tú le tienes...